No, concretamente hemos tenido un fin de semana de buen comportamiento. Si bien el clima no permitía realizar grandes eventos, la comunidad, salvo algún episodio aislado, tuvo un buen comportamiento. En ese sentido, es importante agradecerles a todos ustedes como medio de comunicación que han colaborado en la difusión de estas medidas que el COE ha previsto. Pretendemos mantenerla, tal como dijo el doctor Ruiz, hay muchas ciudades aledañas que tienen casos. Es muy probable que, puede ser posible que a corto plazo tengamos nosotros también. Entonces hay que extremar las medidas, estamos en una etapa crítica con todo lo que está pasando en el interior de Córdoba. Y ayudar desde ahí. Además de todos los problemas que manifestó el doctor Ruiz, tenemos también el episodio de que se satura el 103 cada vez que ocurre una divulgación de esta naturaleza. Y el 103 tiene que estar al servicio de la comunidad para las cuestiones que realmente son necesarias. Así que, en líneas generales, mantener eso, agradecer a los medios por el aporte. Los controles se siguen haciendo rigurosamente en los accesos. Y desde el COE central nos están pidiendo remarcar la prohibición del traslado interdepartamental. Así que, durante el fin de semana se trabajaron en esa línea. Y hoy, que es un día significativo para todo el mundo, por ser el día del amigo, pretendemos mantener ese criterio de restricción por la fase crítica que estamos transitando en este momento.